Hola, Salita, buenas noches. Soy Pablo Aure. Son exactamente un cuarto para las nueve de hoy, lunes 11 de mayo. La gente sigue perdiendo tiempo conversando del Bilexi. Bueno, ese es Frank, que llevó el propio régimen, régimen fascista, como el que está rigiendo los destinos del país desde hace 21 años, bueno, supuestamente para controlar petares, pero se le fue de las manos, aunque ya aparecieron aclarando que ya la cuenta de Bilexi no es Bilexi, tal y qué sé yo, pero siguen las guerras de mafia y allí no se meten los organismos de control social regulados por la ley, sino ante la falta de un control social emergen esos mecanismos alternos, los ajustadores de cuentas, los abogados, bueno, los relegan a otra parte, porque para qué recurrir a un abogado si no se cree en el Poder Judicial, prefieren buscar a un cobrador de cuentas como tipo Golexi, tipo el Coqui o tipo el gusano, que bueno, que él es el que organiza quién es el que va a cobrar y si no cobran ya sabe lo que va a pasar. Y eso es, y eso es lo que ocurre en este tipo de estado fallido, donde falla, donde no sirva absolutamente nada, donde se te va la luz, donde no sirven los servicios de ningún tipo. Pues bien, pero ahora la gente está analizando el asunto de JJ Rendón, que si se firmó, que si no firmó, y que si renunció y que Guaidó la aceptó. Mire, hermano, eso todo eso está arreglado, que si se fue, que si no se fue. ¿Ustedes creen que Guaidó no sabía nada de esas cosas? Por supuesto que sí. Rendón lo que hizo fue escurrir el bulto, salvar cualquier responsabilidad que pueda tener cualquier organismo externo, salvar a Guaidó y punto, y ya está. Pero todo eso está concertado. Una loquera, si fue una loquera, lo de Chuao y lo de Macuto, una loquera total. Aquí hay una sola vía que la venimos repitiendo desde hace mucho tiempo. Desde el año pasado empezamos a hablar del artículo 187.11 con la fracción 16 de julio, que ha llevado a la vanguardia. Lo que pasa es que, bueno, son minorías en la Asamblea Nacional y las mayorías que están controladas por el G4 prefieren convivir, cohabitar antes que, bueno, provocar la salida del régimen. Y esto lo estoy hablando como Pablo Aure, ¿ok? Como un ciudadano, yo no lo estoy hablando como militante de 20 Venezuela, ni seguidor de María Corina Machado. Lo estoy hablando como Pablo Aure, que, bueno, como abogado, como ciudadano y como, pues, está viendo la situación. Así que, ok, se ha hablado del 187.11. Hemos conversado también del R2P, de la responsabilidad de proteger los pueblos. Recuerdo que con Andrés Mesgravi, desde el año pasado, comenzamos a hablar del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero se vuelve, o sea, no les gusta esa idea a los de la Asamblea Nacional, que aunque es reconocida por su legitimidad de origen, en su desempeño ha perdido la legitimidad, porque está cohabitando, está conviviendo, está, bueno, está haciendo de muletas para que se apoye el régimen. Ya está bueno, ya está bueno, hay que elevar la voz, no hay otra salida. Olvídense de Macuto, de Chuao, de cualquier aventura rara, tipo película, nada de eso. Tenemos a una flota del país más importante del planeta aquí en el Caribe, que me estoy leyendo las noticias, llegaron otros barcos más, supuestamente para una operación antinarcótico. Se van a comer cuento que eso es solamente una operación antinarcótico. Es una operación para pacificar esta parte del hemisferio y Venezuela es un foco de perturbación. Y están contemplados los supuestos, lean el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o el Tratado de Río. Artículo 8. Cuando una de las partes contratantes, en este caso Venezuela, pueda representar un peligro para los demás estados, debe activarse el TIAR, debe conformarse una coalición militar internacional para pacificar esto que está ocurriendo ahorita en el país. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, y ustedes vieron lo que está ocurriendo en Petar, en todas partes, no hay gasolina, no hay nada. Aquí hacen lo que les provoca el régimen, decreta estado de excepción. Las veces que le da la gana, hay tres asambleas nacionales y una constituyente, dos tribunales de justicia. Bueno, esto es un zaperoco. Aquí hace el régimen lo que le provoca, no hay garantía absolutamente de nada. Lo que pasa, amigos míos. Ustedes dirán, bueno, pero está Guaidó. Guaidó está jugando el mismo juego que le dice el G4, Leopoldo López, ADE, toda esta gente. Así vamos a hablarlo claro y raspado. Yo no estoy diciendo que todo lo de los partidos políticos son mala gente ni nada, ni que los partidos políticos son malos ni no, sino los voceros, quienes están llevando la voz cantante. Yo conozco muchísima gente extraordinaria en cada uno de esos partidos, que estoy seguro que quieren el cese, la usurpación, cuestión que ya no la hablan. Lo que tenemos es que fijarnos bien qué es lo que queremos. ¿Qué queremos? Salir del régimen. ¿Cómo lo vamos a querer electoralmente? Es mentira, no vamos a hacerle electoralmente. Con incursiones tipo Chuao, eso es falso, eso es paja. No sigan pensando en ese tipo de incursiones. ¿Cuál? Tenemos el tiar, por Dios. Lo que pasa es que Estados Unidos tampoco es loco. Estados Unidos debe estar analizando lo que está pasando aquí en Venezuela. ¿Sabe qué? Bueno, me imagino, así lo hayan en el discurso de la Unión, celebrado que hayan llegado Guaidó, lo hayan aplaudido, demócratas y republicanos. Así es la diplomacia, ¿ok? Y no le pueden hacer foco. Pero saben qué es lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Aquí, mientras no surja un liderazgo creíble, que en cualquier momento va a surgir de alguna sonada, de algo. Bueno, porque, no sé, no le llegó el tratamiento de la quimioterapia a Willex, y quién sabe, o al gusano, o a un buhonero, o X, lo que sea, cualquier chispita puede reventar esto. Y ahí es donde, hey, los americanos comenzarán a ver a quién le hacen caso aquí en Venezuela. No me estoy refiriendo a los pranes, por Dios. Estoy refiriendo a personas que tengan conocimiento de política, cierto liderazgo, cierta credibilidad, y hayan sido coherentes, perseverantes en su lucha. Y allí es donde se le va a ofrecer todo el respaldo necesario para reinstitucionalizar el país. Eso sí, que a la luz pública se vea, se sienta, y todo el mundo sepa qué es lo que se va a hacer durante el periodo de transición. Cuando echemos a estos usurpadores de Miraflores y de algunos cuarteles, cuando Guaidó sepa, no serviste para nada. Y cuando los asesores de Guaidó también sepan, oye, pelamos este boche, ¿ok? Cuando sepan quiénes son los que se van a montar aquí, por cuánto tiempo y qué es lo que van a hacer, más nada, todo el mundo va a andar derechito y toda la población va a estar de acuerdo. Es decir, en estos primeros meses se va a reinstitucionalizar tal cosa, se van a abrir los capitales privados, se va a reactivar tal empresa, vamos a recibir tantos barcos, yo no sé qué cosas, se van a reactivar los aeropuertos, los hospitales, entrará la ayuda humanitaria, se respetará la propiedad privada, se nombrará un Tribunal Supremo de Justicia con hombres y mujeres probos, la fiscalía estará en manos de personas honestas, el defensor del pueblo defenderá al pueblo y no a un tirano, los productores tendrán plena garantía de combustible, de fertilizantes, de semillas, de todas esas cosas, luego que se reinstitucionalice, hacer un pacto de verdad, que existan bases militares, hay que decirlo, con escuelas militares, para formar esos cuadros medios, que serán los que quedarán, porque los altos se enjuiciarán, tienen que pagar por todos los delitos que hayan cometido, los cuadros medios se irán preparando para que asuman el control de la Fuerza Armada, sus cuatro componentes, quedarán entonces acá las bases militares, para tratar de, mejor tratar no, para evitar cualquier perturbación durante los primeros años, o los primeros meses de la reinstitucionalización del país, y luego que vengan elecciones libres, amigos míos, apretado abrazo para todos ustedes. Gracias. Gracias.